bienvenidos a un nuevo episodio de podcast bienvenidos a todos bienvenidos a no sé en qué momento esté publicando este este podcast pero yo diría que podría ser a inicio de año del 2020 que 23 23 sí 2023 así que feliz año nuevo feliz año nuevo a todos no yo creo que va a ser el primero el primero o el segundo podcast del año así que aunque estemos en la segunda semana no igual aplica todavía como el feliz año nuevo hasta el después del 15 no después del 15 yo creo que todavía ves a la gente dos semanas después incluso tres semanas después y entonces hola cómo estás feliz año bueno pero nada más en enero si ves la primera vez a la persona si ya la ves en febrero la primera vez ese año pues ya no lo digas no ya ya así que como este podcast está por ahí de enero feliz año a todos feliz reyes no a todos bueno cómo vamos a empezar este episodio bueno primero claro ya sabes cómo se va a empezar primero que nada se empieza así vayan por su café su té chocolate caliente vino mate yo café como siempre y yo te algún día salud salud algún día me quiero compraré mis métodos de extracción de café y me haré en los podcast métodos de extracción seguramente algún cafetero que esté por aquí sabe también que son los métodos de extracción soy muy fan me encantan que mex aeropress sifón tu favorito es el que mex el no es que sea mi favorito es el que más fácil encuentras también no es nuestro favorito no sé si tengo un favorito pero es que siempre pides eso cuando vas sí porque es el que generalmente tiene y pues a veces no y a veces no o sea pero por ejemplo el que mex es más es el fácil de encontrar el difícil por ejemplo es el sifón que es método de extracción japonés japonés el aeropress ese método de extracción más el más nuevo el moderno y el más fácil de encontrar también es que también para quien hace café en método de extracción tiene que ser barista o sea tiene que saber hacerlo claro pero bueno aquí ya nos metimos a hablar de café ya nos metimos a hablar de café y creo que voy a hacer podcast larguito eh probablemente a ver qué vamos a platicar cuéntanos ya luego platicamos de café eh yo voy a puchar un podcast platicando de café completo eh tú sí serías capaz yo 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 pero fácil eh 40 minutos de café bueno pero este podcast no se trata sobre hablar de café sino se trata de contestar preguntas que le hemos preguntado a la gente que nos sigue en instagram sí que nos pongan preguntas que van a ser respondidas en un podcast sí y pues en este podcast van a estar contestadas correcto oye y fueron muchas no muchas preguntas que al fin y al cabo no va a ser nada más un podcast sino van a ser dos dos podcast dividimos preguntas buenas preguntas deep no dana puso una sección cuando escribió todas las notas aquí en nuestra notita que tenemos aquí nuestro acordeón le puso una sección preguntas deep o sea preguntas profundas filosóficas casi casi y de hecho las contestamos en este podcast no en justo hoy creo que sí al final sí 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 entonces dividimos en dos partes preguntas preguntas personales que son muchas como personales o de nuestra experiencia de vida sí o de nuestro futuro de nuestro pasado de cosas nuestras y luego de que el otro lo dividimos el siguiente episodio va a ser de trabajo sí cosas de trabajo de viaje también de viajes de cómo empezar de qué pasa si estos qué pasa si lo otro no cosas más de trabajo de dinero de cómo nos administramos bla 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 detrás de cámaras no correcto entonces vamos a empezar con las preguntas son un buen eh no estoy seguro que podamos terminar tampoco quiero que el podcast dure aquí seis horas no 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 entonces vamos viendo no sí claro entonces que nos acortamos si vemos que claro que vamos larguito bueno tú empiezas primera pregunta qué tanto les afecta la invasión de rusia a ucrania a ustedes que están en rumanía recuerden todas estas preguntas son personas o sea gente que no las hizo gente como como ustedes no que nos preguntó esas cosas contestas tú o yo pues si yo leí la pregunta tú contestas a ver cómo nos ha afectado esto porque al final rumanía pues es vecino y bueno ya duró bastante ha durado ya muchos meses no esto empezó a inicios de año en febrero finales de finales de estábamos nosotros en emiratos sí finales de febrero ya tiene bastante o sea si este podcast lo estamos escuchando en enero tiene casi un año claro entonces bueno al final pues rumanía es frontera con ucrania y la realidad es que hoy en día cuando estamos en rumanía no se siente algo diferente no fue más más bien al principio al principio porque llegaban muchos ucranianos a rumanía sí pero fuera de eso no había más como más diferencias o que nos afecte más ahorita por ejemplo lo que lo que sí son los precios definitivamente los precios son mucho más caros que antes de que empiece todo esto pero mucho más caros sí o sea por ejemplo el aceite es lo que más es así como notorio no si es casi el doble de precio el aceite de girasol de hecho el otro día estábamos en el aceite de girasol es lo que más se consume en rumanía entonces si es algo que prácticamente a todos los romanos les afecta ese precio de hecho el otro día estábamos en el pueblo de rumanía de rumanía de la mamá de dana donde vive y fuimos al súper pues a hacer compras no así como que vamos a hacer compras y íbamos con con tu hermano sí y con su amigo sí David con su amigo David y y compramos aceite no para llevar a la casa y compramos una una caja de creo que es ocho o de seis una caja una caja de aceite no sí y entonces decía David no que que como decía como dijo que que traía como como algo de mucho valor no así como que estaba jugando como nosotros en México decimos que echa el aguacate no porque es muy caro el aguacate pues acá era como de ahora traigo aceite no porque es así de caro está muy caro hay más que en el en el en el súper te ponen así como un mensaje diciendo de que por favor no compres como x cantidad para que todo el mundo tenga tenga girasol aceite de girasol que sí al principio también era eso que faltaba mucho aceite de girasol ahorita sí hay nada más que pues está caro pero sí entonces en eso no en eso nos ha afectado aquí a rumanía y bueno y a muchos países no sí a muchos países pero así de algo más no sólo fue al principio que sintió como si al principio bueno se sentía como inseguridad de que qué va a pasar y así pero y pues que muchos ucranianos entraron a rumanía pero nada de que nos sintamos que nuestras vidas están en peligro eso no eso no nunca 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 fue así siguiente pregunta sí la hago yo y la contesto y así nos vamos a ver una y una no quisiera a mirar aparte para ti quisiera saber qué le hizo dana al vestido de novia de cuando te casaste me lo compré que es algo que no es común en rumanía comprarse el vestido normalmente lo rentas pero me lo he comprado porque casi salía el mismo precio de rentar o comprarlo y claro si lo rentas es muy restrictivo no de que muchas cosas no y si le haces algo al vestido pues costo extra entonces yo dije yo mejor me la compro no era la gran diferencia la verdad nunca en mi vida pensé que me voy a poder comprar un vestido de novia pero estaban como el buen fin casi casi oye no y aparte así como que te permites o sea no te estás preocupando que si se está arrastrando no claro sí no sí porque yo igual pensé igual cuando vi el precio dije yo bueno igual esa diferencia la pongo en otra cosa pero después cuando me dicen no pero si las rentas tienes no puedes ir a caminar en la calle porque si te rompe cuesta esto y si te rompe cuesta esto y yo le hago el cálculo de que si se me rompe cualquier cosa cuesta más que es la compra yo dije pues ya mejor la compro y así me quito ese peso de encima no claro no así oye dónde está y ahorita está al vacío el vestido no está empaquetado del vacío en bueno ahorita en la casa de tus papás en Guadalajara en Guadalajara de hecho sí hasta ya llegó el vestido si es que me lo llevé para allá porque pues vivíamos en en méxico claro claro pues ahí está el vestido en casa de mis papás al vacío a ver quién sabe algún día lo abres no quién sabe puede ser para ver si me queda no de quedar sí seguro 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 unas fotos o para cómo cómo se dicen estas bodas de 10 años la de anillos de bronce o cómo se dice de plata o de plata no algo así a los ve a los quién sabe cómo son uno de esos no tu traje de seguro te queda porque no creo eh mi traje no me queda yo creo ya no sé cómo no no yo se he subido de peso desde la boda yo se he subido de peso sí sí claro sí pero si te cabe el traje o sea a ver lo último es que lo sé fue el 2022 en la boda de tu hermano ah pues sí en septiembre por sí bueno sí sí yo creo que sí igual ahí con un botón medio apretado pero igual un mes antes haces una dieta pero ahí hacemos ahí una sí exacto exacto sí señor sí bueno siguiente pregunta quería saber si irving habla rumano mira hasta 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 están destinadas de que si yo tengo que es para mí la pregunta exacto y si se adapta a vivir en rumanía que si hablo rumano crees que no crees que no da la crees que no si si hablas hermano a ver lo justo no o sea lo necesario para vivir sí o sea hablo para sobrevivir para sobrevivir para ir al súper para decir eh no es con dinero es con tarjeta dame una bolsa eh no cosas así como no y también si escuchas una conversación si entiendes sí nada más que bueno tú no tú no hablas tú no te sueltas a hablar pero si entiendes lo que platican sí 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 a ver yo creo que como todos los idiomas es mucho más fácil entenderlo que hablarlo claro es el primer paso primer paso como los bebés no sí primero entiendes y luego lo hablas sí y pues ahorita también o sea igual se hablan muy rápido o luego hablan con palabras que nunca he escuchado bueno sí también sí no entendería pero una conversación así general sí 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 la entiendo y hablar lo suficiente para sobrevivir y poder ir al súper yo solo y al baal no con mi mamá diciendo de que quieres tomar café claro desayunar o de cosas así no hay un restaurante y pedir sí esas cosas así a ver y cómo me adapto que si me he adaptado a vivir en rumanía pues sí pues sí la verdad es que sí la verdad me gusta mucho estar aquí por ejemplo yo luego he leído comentarios que dicen no manches creo yo creo que Irving está sufriendo en rumanía y no se adapta y pues no pues la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho estar aquí estoy lo estoy disfrutando mucho luego hablaremos de que si me veo viviendo aquí para toda la vida o no pero de entrada yo te digo sí no cambiaría obviamente a méxico por rumanía por nada del mundo méxico es méxico pero me encanta vivir aquí me encanta eso es bueno bueno además también tiene tiene un plus no que tu hermano también ya vive claro a ver claro claro así mi hermano como también ya vive aquí pues no nos vemos diario o a veces sí pero pues es ya como una liviane no convives como convives en méxico con gente y platicas en español y entienden no las mismas bromas exacto entonces pues sí eso también ayuda mucho siguiente pregunta a ver tienen pensado ir a vivir a otro país que no sea méxico ni rumanía en el corto plazo y cuál sería de lo que yo sepa no tenemos pensado en vivir en otro país que no sea ahorita por ejemplo rumanía que estamos aquí no estamos pensando en mudarnos de lo que yo sepa pero a ver tú no tampoco creo que nos si vivimos en algún lado sería rumanía o méxico yo creo sí pero como decía corto plazo menos a corto plazo no en corto plazo yo no me voy de aquí no me iría de méxico o de méxico de rumanía no a largo plazo ya podríamos especular como cosas pero así ahorita yo pensaba a corto plazo de que te vayas a vivir un año o seis meses en algún país a eso me refería yo no eso lo pensaste por ejemplo no tampoco no 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 la verdad es que no a ver es que es que cambiarse es un rollo cambiarse hice otro lugar a vivir o sea por ejemplo yo solo pensar de que dijéramos mañana nos vamos a vivir a méxico uff mucho muchas cosas que hacer como llevarse todo para allá sí hay un montón de cosas que no no podríamos llevarnos no imposible o sea por ejemplo todo esto imagina o sea todo esto moverlo no estos a los micrófonos las bases la luz que está aquí arriba todo el equipo de foto tendríamos que ir mudándonos poco a poquito sabes como en sería sería como un caos moverse ni lo quiero pensar la verdad de hecho me da flojera pensarlo de hecho cuando nos mudamos de depa a este depa del otro depa que está aquí a 10 minutos caminando fue terrible fue terrible porque según nosotros no teníamos muchas cosas y no teníamos pero ya cuando te mueves si dices no manches pues si son varias no o sea no es tan poquito como pensabas entonces al corto plazo no al mediano yo quisiera a ver esto lo hemos hablado en un mediano no yo sí quisiera vivir en méxico otra vez un tiempo pero a dónde ciudad de méxico a mí me encanta ciudad de méxico a mí me fascina ciudad de méxico me fascina el tráfico me fascina el smoke me fascina a mí me encanta me encanta méxico pero estoy feliz yendo en rumanía ojito en la misma pregunta en la misma sección dice en qué país se van a quedar a vivir para siempre rumanía o méxico ah bueno mira pues ya qué bueno que está aquí yo creo yo creo eh a ver todas las preguntas vamos a hacer yo creo yo creo pero lo hemos platicado así en algún momento obviamente no hemos decidido así de que ya sí será pero yo sí me veo de viejito viviendo aquí en rumanía ah bueno sí sí hemos platicado de eso de que nos gustaría comprar una casa o hacer nosotros una casa por allí por por transilvania en la montaña en la montaña y en un pueblito sí en un pueblito muy tranquilo donde en verano haga mucho calor en invierno haya nevadas de tres metros eso es más idea de irving que mía si los pollo pero si es más idea de irving a mí me encantaría a mí me encantaría vivir así de viejito en un pueblo aquí en rumanía en un pueblo en las montañas sí 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 o sea a mí eso me gustaría que sea como casa de vacaciones o algo así que nada más te vayas el fin de semana o algo así no no me veo allí a lo lejos en una colina viviendo todo el tiempo la verdad no no me veo me gusta la ciudad pero claro yo también ahorita no me iría me gusta a mí en la ciudad pero ya así como de viejito ya retirado no sé no sé veremos sí está abierta oye y también otra pregunta justo nos otra persona nos preguntaba que estábamos platicando de esto de dónde es mejor para vivir y para ahorrar o sea dónde hay más calidad de vida en méxico o en rumanía yo diría que para ahorrar en rumanía y lo digo de mi perspectiva porque yo siento que si estamos en méxico tú y yo siempre salimos con amigos a comer al cine a no sé qué y digo está bien pero claramente pues vas a gastar más de lo que por ejemplo cuando gastamos aquí en rumanía sí sí en méxico gastamos mucho también trabajaríamos menos de lo que trabajamos cuando estamos en rumanía en méxico gastamos mucho en vida social sí eso sí sí es verdad mucho 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 salimos a comer que la cena que la comida que lleva la pizza que trae esto no el cine que las palomitas eso es verdad para ahorrar a nosotros si nos funciona mucho aquí porque la verdad es que cuando estamos aquí en casa pues no gastamos bueno el súper pero el súper porque es indispensable pero si no no hay muchas o sea si salimos pero no tanto como lo haríamos en ciudad de méxico no salimos así como hay como justo como con amigos porque bueno tampoco tenemos amigos aquí no tenemos amigos no tenemos amigos no tenemos amigos o sea salimos por ejemplo o con mis tíos o algo así pero bueno no es cada fin de semana o sea no pero por ejemplo eso está curioso vamos a platicarlo o sea nosotros no tenemos amigos aquí en rumanía pero muchas veces tenemos amigos en otras partes sí no y nos ha tocado hay un amigo que que es mexicano que se casó con una eslovaca que viven en parís que de hecho hemos estado con ellos en su casa sí durmiendo y todo quedamos varios días pues con ellos a veces hemos hecho videollamada para cenar ellos cenan algo nosotros cenamos algo diferente abrimos una botella de vino ellos en su casa nosotros de este lado y por videollamada cenamos sí y convivimos como si fuera una reunión de verdad aquí en la mesa sí 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 por horas no tres cuatro horas en videollamada así cenando sí eso eso sí es raro no o es nuevo creo que lo hicimos en en pandemia o algo así bueno sí ahí empezó ahí empezó pero está chido no entonces esas son nuestras salidas a veces no siguiente pregunta lista pero para ti dónde es mejor igual en rumanía yo creo que para el tema de ahorrar sí o sea en el tema de precio si los comparamos estos son muy similares méxico y rumanía en precio a lo mejor un poquito más caro rumanía algunas cosas pero en general es como muy parecido sí bueno la renta si es más barato aquí bueno sí porque no estamos en la capital si lo comparamos con ciudad de méxico que es capital bueno pues si es más barato calidad de vida yo creo que por el tema de que es un país muy chiquito poca gente muy tranquilo muy seguro tienes mejor calidad de vida aquí en ese sentido sí no hay tanta contaminación no hay tanta contaminación de méxico no no cuando nos referimos a méxico yo me refiero solo de méxico porque allá es donde he vivido claro cuando estuve en méxico a mí lo que me gusta por ejemplo de vivir en méxico es que encuentras todo sí o sea ciudad de méxico y cualquier ciudad o sea guadalajara monterrey puebla son ciudades donde encuentras lo que tú lo que sea lo que se te ocurra cualquier cosa que necesites la vas a encontrar en esas ciudades y aquí en rumanía no aquí en rumanía si yo quiero uy pues sabes qué pues quiero cambiarle este esta funda al micro no la va a encontrar probablemente no probablemente no y probablemente ni siquiera en hungría que es vecino probablemente tengo que ir hasta alemania por ella y en ciudad de méxico lo encuentras pero porque lo encuentras sí bueno ahí tienes amazon aquí no hay amazon bueno si hay amazon pero no es de rumanía sino como de alemania o de españa entonces sí eso es lo padre que me gusta de las ciudades grandes como ciudad de méxico a ver siguiente pregunta dana cuando eras pequeña creíste que ibas a viajar a tantos países pues no la verdad que no la verdad no no fue mi sueño de ir a viajar a países mi sueño era conocer méxico y ya está allí llegó mi sueño o sea no no pensé más pero ahorita que lo estoy haciendo pues claramente si me gusta o sea claramente y me ha cambiado en muchos sentidos y me gusta voy a verbalizar algo que alguien escribió tal cual así como lo voy a decir ahorita alguna vez pensaron que iban a estar viajando tanto y a vivir de esto tú irving después de trabajar con un salario qué opinas del cambio del que te dio la vida al conocer a dana y para ti dana también qué piensas del cambio de vida al conocer a irving a ver son muchas cosas no primero yo a ver alguna vez pensaron que iban a viajar tanto no en mi vida pensé que iba a poder viajar tanto no yo tampoco obviamente siempre fue como un objetivo personal de quiero viajar obviamente yo dije un viaje al año no claro lo normal las vacaciones de una vez al al año claro sí un viaje al año sería perfecto sería padre y que íbamos a poder vivir de esto menos me lo imaginé sí menos menos o sea jamás jamás me pasó por la mente no sé por ejemplo este este año 2022 cuántos países visitamos no tengo ni idea no no tengo ni idea y nunca pensé que pudiera decir no sé cuántos países visité el año pasado no 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 o sea no manches no también puede decir de que el siguiente mes no sabemos dónde vamos a estar no no jamás me imaginé eso en la vida jamás aparte yo sí crecí con la idea de que tenía que echarle muchas ganas al trabajo en un salario a una empresa crecer dentro de ella poco a poquito de tener un trabajo seguro no de no renunciar de cuidarlo y pues jamás en la mente me parece me pasó así de vas a viajar y vas a ganar dinero de eso no no para mí es una locura tu propio jefe para mí es es algo estoy muy agradecido de que podamos vivir así no claro es muy muy padre sé que mucha gente lo está intentando sé que no es fácil no sé que requiere mucho sacrificio parece fácil pero no lo es y de hecho ese es el secreto de que parezca fácil sí pero no 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 lo es entonces no 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 jamás me imaginé pero si no hubiera conocido a dana no estaríamos viajando así yo no yo estaría yo estoy seguro que si no hubiera llegado dana a mi vida yo estaría en ciudad de méxico en una oficina trabajando y con mi salario normal pues sí bueno y para mí que decía que piensas de este cambio en tu vida al conocerte a ti yo sí me veía en ser como mi propia jefa o sea hacer algo por mi propia cuenta pero yo sí creo que si no hubiera sido contigo probablemente sí me hubiera animado pero yo sí soy más de renunciar rápido o sea al trabajo si no las ideas no no o sea digamos lo intento dos tres semanas si veo que no funciona yo ya me meto en otra cosa o sea no no le sigo y la verdad que una cosa que si es muy importante es la perseverancia siempre y más aquí en redes sociales y así es muy importante sí yo creo que a ver yo dana siempre tenía esta como mente como emprendedora como de hacer cosas no de como de ser muy independiente ella solita no ella desde que la conozco no pero sí o sea yo creo que al final cuando nos conocimos pues nos complementamos sí dana vino con esta como con esta idea loca con esta emoción con esta energía de renunciar de hacer cosas diferentes no que a mí me hacía falta porque yo no era así yo era de no yo cuidado no verse aquí tranquilo cuido mi trabajo no renuncio salario pero yo si era más cómodo de ir con pasos seguros no entonces entre la energía de dan así toda loca de hacer cosas y los mí y mis pasos seguros pues se combinó se logró lo que se logró para que hoy estemos aquí pues sí sí en pocas palabras lo resumiste bien nuestros años aquí prácticamente siguiente pregunta yo ok no se aburen de estar juntos las 24 horas del día no se dan su espacio a ver pero por supuesto que nos aburrimos no claro es normal sí por eso tenemos una casa bastante grandecita como para decir de que sirven que está en la sala y queremos no lo platicamos pero como que nos sentimos cuando uno quiere estar solo entonces el otro se va en la habitación y no se para la cocina entonces como que si estamos en la misma casa pero no se siente que estamos en la misma casa sí o sea tenemos nuestros espacios por supuesto después de un viaje que normalmente dura 15 días cuando llegamos a casa es separarnos claro la salud mental de los dos y no es porque estemos peleados o algo así no es eso es más bien como que queremos estar solos claro o sea hay que pensar también o sea dan y yo vivimos y trabajamos juntos sí literal 24 7 estamos entre viviendo y trabajando no es diferente o sea yo me acuerdo que era diferente en méxico cuando me iba al trabajo a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche sí y bueno pues estaba con dana pues todo el tiempo que nos quedaba o los fines porque también hubo muchas horas en la semana que no estuvimos claro sí pero ahorita estamos todo el tiempo juntos y como dice dana hay veces que pues decimos oye pues yo me voy a la sala tú al cuarto y luego nos cambiamos o luego y luego hace comida dana o hago comida yo y nos juntamos para comer y luego otra vez dana se va para allá y yo para acá y luego y después a veces decimos si yo quiero estar en la sala y estuve en la habitación le digo podemos hacer cambio y nos cambiamos pero así decir oye estoy aburrido ya estar aquí contigo pues no o sea no no eso no nos damos espacios pero como todas las parejas del mundo deben dárselas sí no entonces pues si no ahora tenemos aquí nuestro nuevo cronómetro para que no nos falle de las cámaras que acabamos de implementar sí y se va a acabar en 40 segundos así que vamos a una pausa y regresamos listo regresamos listos siguiente pregunta irving tienes red social o página donde podamos ver tus fotos que tomas de los viajes pues sí sí tengo instagram en mi instagram es donde subo la mayoría de las fotos y vídeos no de que hacemos en durante los viajes entonces en mi instagram o el instagram de dana también bueno que las fotos que tú me tomas pues también son tuyas es como es como el momento publicitario de nuestras redes sociales qué más siguiente están tan enamorados como hace cinco años contesto yo con esto pues yo la puse yo contesto ok están tan enamorados como hace cinco años o sea como cuando nos casamos ok yo creo que hay dos cosas una cosa es el enamoramiento y otra cosa es amar a una persona correcta yo creo a lo mejor la respuesta va por buen camino yo creo que esto puede haber como un tema de debate porque algunas personas pueden pensar diferente yo creo que el enamoramiento es momentáneo sí como el primer año o algo así el enamoramiento es como ese ese esas mariposas en el estómago que sientes que no ves que no ves nada de lo que de lo que te molesta de la otra pareja que después de un año o dos pues si los ves y probablemente no le dices nada pero después del cuarto quinto año dices pues a ver le voy a decir no lo que me molesta sí sí yo yo creo que el enamoramiento es un resumen prácticamente el enamoramiento es momentáneo es ese momento de cosquilleo de que estás como súper feliz todo el tiempo como que todo lo ves color de rosa pero claramente ahorita yo yo diría que el amor que nos tenemos es como más maduro no sí no aparte yo creo que el amor también es algo es como un tema de decisión sí yo decido o sea me enamoré te amo y decido conservar este amor y decido trabajarlo y decido protegerlo y decido crecer juntos claro entonces si estamos enamorados no estamos o sea nos amamos porque el enamoramiento creo que es una etapa una etapa primera de luego algo más fuerte yo creo correcto es lo mismo que yo estoy pensando perfecto respuesta correcta sí tienes respuesta correcta no se terminó aquí el podcast siguiente pregunta yo a ti o quién sí qué es lo mejor y lo peor y lo más interesante de estar casados con un extranjero y pone esta persona desarrollen o sea en plan en plan respuesta larga no me vengan aquí con algo chiquito entonces qué es lo mejor y lo peor y lo más interesante de estar casado con un extranjero desarrolla dana me siento presionada lo mejor creo que es que te das cuenta de algunas cosas que para ti es muy normal porque creciste en esa cultura y todo pero cuando llega esa persona ves que las cosas normales son como especiales porque esa persona no lo tenía como normal por ejemplo vamos a poner un ejemplo para que esto sea más desarrollado más desarrollado y más sencillo yo me acuerdo muy bien que cuando irving llegó por primera vez a a rumanía estábamos en en el jardín en el huerto de mi abuela y le estaba diciendo a irving irving estaba literal en el huerto detrás de un girasol y yo le digo irving volteate mira el girasol entonces irving mira para abajo yo no lo entendía y yo yo me reí porque así como si ves un girasol porque estás viendo para abajo el girasol siempre es más grande que tú entonces tienes que ver para arriba me dio risa y de hecho también mi abuela se rió porque como que pues porque miras para abajo claro ahora sí entiendo porque en méxico todos los girasoles que yo he visto no son grandes son chiquitas sí aquí miden tres metros sí exacto entonces eso de que yo para mí el girasol pues siempre fue un girasol grande y ya sabes o sea como que cosa normal y eso lo hizo como un especial de que oye no todo el mundo es igual y pasó lo mismo cuando dana llegó a méxico y vio por primera vez una palmera se le quedó viendo a la palmera 10 minutos y yo de oye pero pues caminamos no y dana viendo la palmera porque pues palmeras nosotros hemos visto todo desde que toda la vida y era la primera vez que dana había una palmera no entonces eso eso creo que sí es verdad o sea creo que el estar casado con un extranjero te hace darte cuenta que tu normal no es el normal de todos sí exacto sí no y que es mejor frase y que cosas que para ti son cotidianas a otro le pueden sorprender entonces como que compartes también no manches qué chido que le está sorprendiendo esto no ok o le quieres ya como enseñar cosas que para ti son normales pero que sabes que se van a que la van a sorprender no porque me van a sorprender yo creo bueno eso es lo mejor no de estar casado con un extranjero lo mejor también yo creo que es que te das cuenta lo grande que es el mundo bueno te das cuenta de un montón de cosas que existen que no tenías ni idea que son buenas que adoptarás pero que pues por cultura nunca va a suceder y dana y yo creo que tenemos como un mix de cosas culturales que dana ha adoptado de méxico y que yo he adoptado de rumanía y me gusta a ver cómo el que haya que adaptando yo de méxico por ejemplo dana cuando recién llegó a méxico no hablaba dana no hablaba o sea dana era como una persona así como que llegaba a las reuniones y estaba en silencio toda la reunión sí yo era tipo espectador sí o sea no hablaba de verdad no hablaba nada y yo sí o sea pues bueno pues yo estoy acostumbrado no y hoy bueno es que para que la gente entienda al menos en mi familia no es no es algo normal o sea nunca en mi vida cuando vivía en rumanía de chiquita alguien me preguntó qué opinas sobre esto nunca o sea como que eso no es no sé como que en rumanía eso no es no es tan pues tan platicado porque en méxico en cualquier reunión que es qué opinas de esto y de esto y de esto y así como para mí fue así como muy abrumador porque tengo que darte mi opinión o sea como que como que no no y aparte porque en mi vida me han preguntado de eso y aparte en méxico sabemos que nos podemos sentar a la mesa a platicar de un tema dos horas de un solo tema además para mí es porque así he crecido es una falta de respeto interrumpir a alguien tengo que es bueno ahorita ya no porque pues te interrumpo a ti y no pasa nada y no pasa nada claro pero al principio yo aunque quería yo decir algo por ejemplo tengo que esperar a que tú termines aunque te toman 10 minutos para que termines tengo que esperar y después yo decirlo es como como un respeto de que no no puedes interrumpir a una persona cuando habla o sea no puedes no y es que ya nos interrumpimos todo el tiempo todos sí claro o sea todo el tiempo está no no pero yo pero yo creo que no 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 sí sí y para mí fue así como que oye pero eso no se respeta no qué pasa yo me acuerdo que Dana decía que o sea que nosotros los mexicanos hablábamos mucho sí ¿no? igual pienso eso pero pero bueno los mexicanos los latinos los españoles todos eh sí y hablan fuerte también y nosotros cuando hablamos se me refiero en público a veces si digo gente que pueden hablar un poco más bajito porque yo como no estoy hablando y ellos sí están hablando digo que si se escucha muy fuerte al al ambiente al ambiente de que pueden hablar nada más un poco más bajito bueno pero hoy Dana ya no es así pero hoy sí he cambiado sí no hablo tanto como mexicano claro o sea no no a ver yo creo que nunca voy a poder ser así la verdad pero sí ya platico más sí 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 o sea yo creo que eso por ejemplo yo creo que también los podcasts me han ayudado no hablar así ¿por qué? porque yo creo que si alguien ve un podcast el primerito podcast que hemos grabado y de ahorita sí hablo más no claro no no claro aparte piense que los y ahorita me acuerdo de que después la gente pone en los comentarios de que pero deja Dana hablar y es así como pero es que aunque me dejan no voy a hablar o sea es que era eso de que no no hablo o sea y así es mi familia o sea si no no le preguntas una pregunta directa probablemente o te contestan muy corto o ni te contestan pero es así como que pues casi somos o sea entonces eso Dana ha adaptado de la cultura ¿no? de México o sea ha ido como adaptando o ha ido aprendiendo ¿no? entonces pues está chido o sea por eso digo que creo que hemos logrado como tener como una buena combinación tanto Dana de la cultura como yo de aquí de aquí yo diría que tú has adaptado eso de quitarte los zapatos en la casa sí a mí me encanta a mí me encanta quitarme los zapatos en la casa o sea andar así con calcetines o sin nada a mí me parece que es una idea increíble para mantener limpia la casa bueno creo que desarrollamos bastante ¿no? creo que ahora sí que desarrollamos siguiente pregunta ¿qué estudiaste Dana? estudié vida la vida la vida he estudiado o sea una carrera no tengo universitaria no tengo y tampoco es algo que digo siento que me ayudaría mucho en mi vida porque a mí yo lo que estoy haciendo y me gusta mucho es siempre aprender algo pero no necesariamente a través de una universidad o sea puede ser a través de YouTube puede ser a través de un libro de todo prácticamente entonces no tengo una carrera no no pero o sea es verdad o sea que hoy en día ¿cómo se dice? soy autodidacta autodidacta eso yo por ejemplo yo sí estudié creo que muchas cosas de las que hoy sé hacer ¿no? de las que hacemos hoy las cosas de las que vivimos pues a mí no me las enseñaron en una carrera ¿no? y estudié publicidad y de hecho probablemente ni es posible porque esto ser creador de contenido hace 5 o 6 años ni existía ni existía bueno sí hace como días empezó no sé pero que veas que se puede ganar dinero de esto y vivir de esto no se sabía entonces yo creo que tener una carrera siempre es importante creo que es bueno creo que te da una base pero es verdad que hoy en día hay tanto material en internet bueno muy buen material en internet para aprender a hacer cosas que muchas cosas como editar audio editar foto editar video todo lo que hoy hago no lo aprendí en la universidad ah porque mira por ejemplo yo antes lo que pensaba de la universidad es ahorita sé porque le he platicado contigo pero yo decía una universidad es lo que vas a aprender sea esto que vas a aprender marketing o lo que sea eso es lo más importante pero al platicar contigo y yo decía pero pues es que marketing me van a enseñar pero no me van a enseñar marketing actual porque pues cambia mucho la tecnología y para cuando va a terminar mi carrera lo que aprendí ya es historia ya es historia o sea ya cauducó entonces decía como que no vale la pena pero después tú me decías no pero lo que realmente te enseñé en la universidad es eso como de como la vida social ¿no? como como tú organizarte a ti mismo como tú ser responsable de lo que tienes que entregar en esta fecha y poder trabajar en equipo y todo eso que es algo que por ejemplo yo no lo veía así sí yo creo que más que o sea la universidad te da como esa base de responsabilidad o sea sí cosas como de conocimiento pero también como este tema de ser responsable como hacer un proyecto como entregarlo como investigar como como ¿sabes? como deducir cosas como sacar hipótesis como replantear problemas o sea como ese tipo como de resolución de problemas te los da la la universidad porque estás todo el tiempo pensando pensando y problema y esto y lo otro ¿no? y a nivel de conocimiento pues sí te da cosas claro que te da cosas yo creo que es importante o sea yo no voy a decir nunca a nadie no estudies la universidad no, no, no eso sí no eso no pero lo que sí creo es que hoy hay tanto contenido bueno en internet que puedes aprender a hacer un montón de cosas a nivel profesional para que puedas trabajar de ello sí es correcto eso siguiente pregunta ¿por qué decidieron vivir en Rumanía si aman tanto México? tú o yo tú ¿yo? pues porque creíamos que tocaba vivir en Rumanía porque me encanta México vivimos juntos en Ciudad de México tres, cuatro años sí y luego dijimos oye bueno ya subiste tú lejos de tu país lejos de tu familia conociendo la cultura de México ahora que voy a renunciar a mi trabajo y no tengo la necesidad de estar en México vámonos a Rumanía vivamos cerca de tu familia aprenderé yo tu cultura aprenderé yo el idioma y me toca estar allá hoy llegamos aquí en México aquí llegamos en Rumanía tres años sí llegamos en 2019 casi tres años sí pero con los viajes que hacíamos y así no son realmente tres años ¿verdad? pero en teoría vivimos llegamos aquí tres años y pues estábamos contentos a ver nos fuimos de México también porque no estaba atado yo a un trabajo de tener que estar físicamente en México hoy no estamos atados en Rumanía no pero si es verdad que tenemos proyectos de trabajo ya acá fuera de lo del canal de YouTube fuera de lo del podcast sí cosas de trabajo que estamos haciendo en Europa sí que nos beneficia estar aquí en Rumanía sí entonces hoy ya a lo mejor por tema de trabajo porque nos conviene por cercanía nos quedaríamos aquí aunque no descartó regresar pero es por eso es por eso correcto siguiente pregunta ¿cuándo se dan tiempo para ustedes como pareja? ¿no grabando ir al cine comer antro bar nunca he ido a un antro en mi vida para empezar no nunca he ido a un antro no yo sí ¿cuándo nos damos tiempo? ¿cómo le hacemos con el tema de...? normalmente después de llegar de un viaje porque bueno en el viaje nos damos nuestro tiempo pero claro principalmente cuando vamos a un viaje es trabajar ¿no? ya que llegamos a casa allí sí es porque al llegar a casa ya no tenemos que que grabar o sea ya no tenemos que trabajar en eso entonces allí es cuando nos damos el tiempo sí sí a ver normalmente no vamos al cine porque el cine en Rumanía pues es en el idioma original o sea es en inglés y con subtítulos en romano oye y además yo quiero decir que aquí en Rumanía la cultura del cine no es tan fuerte como en México no es tan fuerte hay nada más un cine en toda la ciudad aquí y la verdad es que yo antes de irme a México a ir al cine creo que fui dos o tres veces aparte yo creo que el cine yo siento ¿eh? en general la gente no ve muchas películas o sea en general ahorita sí los jóvenes sí sí yo siento que ir al cine obviamente vas a ver la película pero vas palmitas refresco los nachos ¿no? sí o sea creo que es también eso ¿no? o sea yo me acuerdo que nosotros Dana y yo íbamos al cine los lunes íbamos pero incluso o sea no comíamos para comer en el cine claro ¿sabes? porque era como o sea el tema de la dulcería en el cine es como comer mis tequecitos no es espectacular ¿no? sí entonces no no vamos al cine no vamos al cine aquí cuando es verano salimos porque en verano se antoja salir ¿no? siempre hay algún evento en la ciudad sí en verano en fin de semana en invierno ahorita entre que llega navidad pero es otoño se pone frío y la gente tampoco sale no no hay mucha gente saliendo no es rico salir pero vaya que si nos antoja salir sí salimos claro pero si es más frecuente que salgamos en verano sí sí de hecho este sábado que pasó íbamos a salir no pudimos no o sea atravesamos un montón de cosas y ya dijimos sábado sí sí aunque esté nevando ¿no? ándale aunque esté nevando vamos a salir a dar vuelta ¿no? el sábado al centro ¿ya estará el mercado navideño? ¿no verdad? no el 3 de diciembre bueno el punto es que esto lo estamos grabando del 2022 y está saliendo el 2023 perfecto sí pero bueno estamos grabando para que haya podcast porque nos vamos a ir porque si no no habría así que muy bien orgullosos de nosotros ¿eh? por andar participando y bueno ¿y ahora nunca hay un antro? no no es algo que me llame la atención la verdad yo fui bueno yo sí fui pero en prepa en universidad ya no tanto más de prepa bueno es que también en mi pueblo no había antro era uno para todos los pueblos cercanos la verdad es que no era algo que a mí me llama la atención me cansa mucho la música fuerte entonces no puede ir para vivir la experiencia pero yo creo que al día siguiente ya no puedo con mi vida siguiente pregunta ¿cómo manejan sus diferencias? platicándolo ¿no? pues si no sí claro pues las platicas y ya está ¿no? sí no sé es que no es muy difícil además bueno yo creo que también ya de cinco años de casados y así creo que también ya conocemos por ejemplo lo que a ti te molesta lo que a mí me molesta y por ejemplo y no digo que la persona no puede cambiar sí sí puede cambiar pero no va a cambiar radicalmente o sea y las diferencias que va a haber son así como yo siento como que mínimas ¿no? es que ya no hay pleitos así tan tan graves sí no sé sí no sé o sea siento que la época complicada ya la pasamos hace muchos años ¿no? hace bueno no hace muchos dos tres años como si lleváramos treinta años casados ¿no? no pues casi como tres años ¿no? que fue cuando nos conocimos así realmente como después del enamoramiento cuando ya empiezas a ver qué cosas no te gustan pero pues ya ahorita no sé no no sé sé que hay cositas que hago que a Dana no le gustan pero ya lo sé por ejemplo cuando me hago café y luego dejo los sobrecitos ahí encima sin tirarlos yo sé que a Dana no le gusta yo sé que a Dana no le gusta que que deje las luces prendidas en la noche que quiere oscuridad o que haga ruido a mí no me gusta por ejemplo que Dana haga bolitas de cabello y las deje ahí en el buró ¿no? no sé o sea pero son cositas de esas sí ya no son así como grandes diferencias ¿no? ya eso ya pues sí ¿no? ya quedaron en el pasado creo yo ¿no? a ver siguiente pregunta ¿cuál es su día festivo favorito? ¿y cómo les gusta celebrarlo? yo lo contesto ¿verdad? sí claro es fácil pues acaba de pasar navidad pues sí para mí navidad me encanta navidad me encanta ese día sí a mí lo que me gusta de navidad es como que o sea sé que es la época como de ¿sabes? como de relax relajación ¿de trabajo o no? bueno me refiero justo al día de navidad ah bueno justo al día sí es que para nosotros diciembre es el mes más complicado de trabajo no sí pero me refiero el día 24 de navidad a eso me refiero no a mí me encanta me encantan esas fechas que acaban de pasar ya o sea se acaban de terminar y ya quiero que sea navidad 2023 entonces esas son mis mis fechas favoritas siguiente pregunta sí ¿qué es lo que más te gusta de tu esposo? ah tú respondes entonces yo tengo que responder tú respondes lo que más me gusta de ti es justo eso lo que estamos platicando antes de que yo yo sí estoy haciendo como que ya hay que hacer algo nuevo ya ya hay que ya o sea aunque estuviste dos días haciendo lo mismo como que ponle algo más hacerlo diferente o ya completamente diferente como que yo sí necesito como cosas nuevas en mi vida así soy te desesperas muy rápido con proyectos o qué sí sí me desespero muy rápido si no veo resultados yo ya vaya o sea ya y lo que me gusta de ti es eso de que dices no 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 pero bueno vamos a darle un poco más de tiempo o sea dos días no no tienes que juzgar por dos días dos días no es nada entonces vamos a hacerlo por dos meses o algo así para así realmente si vemos si va a funcionar esto o no entonces eso es lo que me gusta de ti de que dices tú bájate dos rayitas ¿no? a mí no lo preguntaron pero a mí lo que me gusta más de ti es que eres lo que platicábamos te avientas a hacer las cosas tienes el coraje y el valor de aventarte a hacer cosas que tienen su riesgo ¿no? no riesgo físico sino riesgo de de la vida ¿no? como esto como de aventarte a renunciar y hacer videos para YouTube ¿no? cuando no ganabas ni un dólar sí ¿no? a eso entonces eso es lo que me gusta de ti sí pero a veces bueno a veces no exacto yo digo que tienes que aventarte con riesgo controlado pues yo el riesgo controlado Dana no exacto ni veo el riesgo la verdad es que yo ni lo veo es que es verdad yo no veo el riesgo yo nada más digo necesito hacer algo siguiente pregunta ¿qué tipo de género de música te escuchas? de todo un poco de música clásica pop banda no tanto no soy tan fan de la banda pero me gusta los ángeles azules ah bueno ¿cómo se llama ese género? sí cumbia cumbia eso cumbia y tiene otro nombre cumbia salsa también bachata también me gusta la mayoría de los de los mismos latinos me gustan lo que mira lo que realmente sí no soy muy fan y me ponen un poco como de malas e intensa es el hard rock o el heavy metal oye pero no te gusta el rock viejito ese ochentero el de bon jovi no no sí ese sí ese sí no me refiero cuando en vez de cantar grita ah sí bueno sí ese sí y se escucha así pesado ese es no 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 me pongo muy muy intensa muy tensa sí así no ese sí no me relaja para nada y yo igual yo escucho de todo tenemos una lista así en spotify mi lista de favoritos en spotify es literal vas de una canción así lenta que casi te puedes dormir a una canción así que dices se prende aquí la fiesta sí sí no somos bien versátiles para la música sí y pues a veces queremos escuchar así yo tranquilo jazz también me gusta a mí me encanta jazz sí de todo de todo pero lo curioso es que a Dana le gusta escuchar música mexicana como los ángeles azules es mi banda favorita está chido está chido siguiente pregunta ¿qué es? ¿cuál es su mayor sueño o deseo o meta juntos y separados? a ver primero vamos por separado a ver separado sí a ver tú primero holo ¿mi mayor meta juntos? no separados separados tú solito eh uh esta me agarró desprevenido eh o sea mi mayor meta bueno a ver tú primero te doy que tú pienses sí 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 yo yo lo tengo muy claro yo quiero ser emprendedora de algo o empresario o como tú le quieres llamar de algo tener alguna empresa no sé de qué producto porque si sabría ya lo hubiera empezado eh pero sí tengo pensado que sea algo así o sea desde chiquita ¿qué es? o ser yo dueña de una empresa dueña de una empresa sí sí yo no sé no sé eh a ver la verdad es que o sea te gusta la fotografía sí pero es que o sea por ejemplo esto empieza por allá esto de por ejemplo de viajar poder vivir viajando pues es un sueño que tenía que ya estoy cumpliendo entonces no sé como que ya estoy viviendo algo que siempre decía entonces así como algo todavía más grande hay seguro hay tengo que poner a pensarlo pero por ejemplo también dije no manches ojalá algún día poder organizar viajes donde lleve a gente a conocer esos lugares que yo ya vi y ya lo estoy haciendo también ¿no? pero si tuviera que decir algo yo quisiera por ejemplo tener algún día no pues que a lo mejor es muy parecido a lo tuyo ¿de qué? de tener a lo mejor una empresa quisiera por ejemplo tener yo un hotel un hotel así como en la montaña bueno es que a mí me encanta mi sueño más loco que yo no sé si un día se va a cumplir o no pero es es eso hacer tours o sea traer a la gente sea esto en Rumanía pensemos un poco más bajito en Rumanía no lo pensemos en todo el mundo pero tener yo mis propios hoteles como cadena pero hoteles bonitos no hoteles así que se vean como muy industriales ¿sabes? como como de cadena ajá no de esas no sí sí o sea bueno afín y al cabo sí va a ser una cadena porque se va a llamar lo mismo pero el diseño y todo eso que se ve así como muy muy chido y entonces allí llevar a la gente y que viva la experiencia como auténtica de ese lugar o sea que no sea como un turismo así de nada más de relajación a eso me refiero voy a pensar esto que sí puede ser voy a pensar esto de la meta ya me quedé pensando yo lo tengo claro creo que creo que estoy ahorita como haciendo mucho a corto plazo y no me he puesto a pensar qué quiero dentro de 10 años por ejemplo no sé bueno y juntos bueno juntos me queda más claro todavía a ver creo creo a ver juntos pues queremos tener algún día una casa ¿no? comprar una casa correcto sí ¿no? sí una casa bien bonita grande en la montaña ahí está eso sí lo tenemos eso sí sí estábamos de acuerdo lo tenemos claro eso está bien de acuerdo de acuerdo siguiente siguiente pregunta Irving ¿te gustó viajar con tu suegra? hicimos un viaje con la mamá de Dana con mi suegra en noviembre sí a mí me gustó a ver es que la mamá de Dana y yo nos llevamos muy bien aunque no nos hablamos mucho porque no nos entendemos o sea nos entendemos lo justo ¿no? podemos decirnos pues cosas ¿no? pero así tener una conversación profunda pues no no puedo no no puedo porque todavía no puedo tener ese nivel de profundidad en una conversación rumana pero sí estuvo padre estuvo padre porque también es padre que que podamos viajar con tu mamá y que la puedas llevar a lugares de su país sí y que conozca lugares muy bonitos que tiene su país sí estuvo padre sí ese viaje a mí me gustó mucho estuvo chido siguiente pregunta tú yo ¿dónde está? no la encuentro aquí está ¿cómo fue? que los dos supieron que eran la persona indicada para casarse uy esta es pregunta deep ¿no? es pregunta profunda ¿eh? ¿cómo supiste que era el indicado para casarte? eh me molesta mucho la silla que está haciendo mucho roido la tuya y no me puedo concentrar pero yo diría porque pues yo diría muy claro o sea como con quién quería casarme o sea evidentemente cuando te conocí y tenía mi listita ¿no? de checklist pues casi ibas con todas ¿no? casi pero me refiero que las más importantes como las las de base pues si las cumplías entonces pues este pues listo pues claro a ver yo no tenía un checklist yo no pues más bien yo como pues no sé yo creo que es algo que sientes ¿no? sí no sí claro definitivamente o sea es algo que se siente es algo que tú dices sí o sea sí sí quiero no claro que se lo sentía pero mi checklist era mi checklist era más bien para que no sea nada más el enamoramiento de esos ¿sabes? como de las florecitas las mariposas en el estómago y después ya decepcionada total ¿sabes? por eso pero mi checklist me salvó sigo bien después de cinco años siguiente pregunta ¿les gustan los animales? ¿algunas veces les gustaría tener uno? yo ya tuve antes cuando era pequeño tuve un perro tuve un era un labrador hoy no estoy o sea es que me gustaría tenerlo pero un mes ¿sabes? me gustaría tener un perro un mes los quince días que nos quedamos en casa ¿no? sí no sé si quisiera tener un perro quince años pues lo que viva ¿no? bueno un ejemplo promedio un perro vive como quince años yo a mí sí me gustaría pero definitivamente no ahorita ahorita no no se puede cuando tengamos nuestra casa sí en el campo ahí se voy mira eres desesperado y yo no me sorprende a eso iba de que ahorita yo creo que no es el mejor momento porque los perros sí sufren mucho cuando el dueño no está entonces nosotros con de andar viajando cada rato no creo que es el momento indicado pero yo creo que cuando ya vamos a dejar de viajar tan seguido yo y vamos a tener nuestra casa allí en la montaña definitivamente sí vamos a tener un perro no sé qué raza ni una de esas cosas pero quiero uno y cuando llegara el momento pues investigaré yo las razas porque yo no sé nada de eso la verdad siguiente pregunta ¿listo? la perdí ¿cómo fue? ah no, no, no la perdí la siguiente Irving ¿crees que al no ser tan social como la media te ha hecho más fácil vivir en un lugar lejano? ¿crees que al no ser tan social? ¿tú creen que no soy social? no, tú eres social pero si alguien no es social entre tú y yo esa soy yo si hay alguien no social es Dana sí pero tampoco es que no sea no social pero yo soy muy social sí yo soy muy social muy a veces es demasiado pero muy sí no, a ver la verdad es que me gusta estar aquí en Rumanía es cierto que aquí en Rumanía no tenemos una vida social no no salimos todos los fines de semana con amigos y así no estando aquí en Rumanía nos dedicamos a nosotros y a este trabajo ¿no? o sea porque realmente que también creo que o sea también creo que si andaríamos saliendo cada fin de semana no definitivamente no podríamos trabajar toda la cantidad de trabajo que estamos haciendo ahorita sí sí no, no o sea porque al fin y al cabo en resumen lo que pasa es viajamos trabajamos y cuando llegamos a casa sí es descansar aunque bueno sí seguimos trabajando pero pero en principio sí es descansar porque estamos aquí en la casa sí entonces pero contestando la pregunta que si se me ha hecho más fácil vivir en un lugar lejano se me ha hecho fácil vivir en un lugar lejano pero no porque sea antisocial no o sea al revés o sea soy muy social pero sí se me ha hecho fácil porque creo que como que he aprendido a adaptarme yo creo que también la palabra adaptar creo que mientras viajas sí o sí te adaptas aunque no eres una persona que no le gusta que pase cambios si tú tuviste un itinerario y quieres que se cumpla así al viajar créeme que te sueltas en eso o sea el viaje se te va a hacer de que tienes que adaptarte sí o sí o sea ¿qué prefieres? quejarte de esa situación o seguir disfrutándolo eso 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 es verdad por ejemplo hemos viajado a veces a sitios con amigos ¿no? que a veces pasan una situación en algún alojamiento o algún lugar que pues que no está bien ¿no? o sea sí que llegas y hace frío y no está perdiendo la calefacción o sea hace frío en la casa llegas y estás sucio o llegas algo ¿no? situaciones y nos ha pasado que esos amigos con los que vamos pues se enojan se enojan y empiezan así no es que esto terrible no puede ser pipipipipi no así pura ¿no? y entonces Adana y a mí nos ven y nos dicen ¿pero qué no están enojados? sí y se enojan más porque nosotros estamos tranquilos ajá y nos preguntan ¿pero qué no están enojados? y les decimos pues la verdad es que no o sea si nos si nos molesta porque si llegas a un alojamiento pues tienes que estar limpio pero no nos va a destruir esa noche si no o sea si vamos si tenemos que cenar vamos a cenar bien y toda la onda o sea eso no nos va a hacer a decir de que uy ya se dañó todo todo el viaje no porque aparte de enojarte no sirve de nada en ese momento en el viaje tú piensas llegaste a un alojamiento está bien llegaste y está no era lo que esperabas está sucio está frío y hace afuera menos 30 grados ok no es lo que esperaba ¿y enojarte qué? ¿de repente se va a prender la calefacción y se va a limpiar el piso? pues no ¿por enojarte? pues no no no, no sirve de nada entonces nos ven a Adana y a mí muy tranquilos y nos dicen ¿no se enojan? no, pues no no o sea, vamos a tratar de solucionarlo vamos a hablar con la gente pero no nos vamos a enojar por esto no entonces eso también nos ha ayudado mucho adaptarnos a donde sea sí y que si pasan estas cosas pues no te enojas ¿no? o sea, ves como tratas de ver el lado como positivo sí entonces a mí aquí en Rumanía pues no me ha sido difícil adaptarme no, no, no o sea, nada y no soy social aquí eso sí es verdad pero yo tampoco pero nada más pisamos México sí es más ha habido veces que a ver, eso ha sido una locura pero ha habido veces que nos hemos ido a España porque tenemos amigos en España así nada más así para ir a cenar sí una vez lo hicimos fue una locura no lo volvemos a hacer aparte lo hicimos con un objetivo o sea, al final íbamos a hacer un viaje y dijimos bueno, pues empezamos desde España pero una vez unos amigos en España nos dijeron oigan, pues véngase a cenar y pues compramos boletos y nos fuimos creo que ya nos surgía socializar yo creo eso ya fue como desesperación ya yo creo sí entonces y si no, pues tenemos nuestras videollamadas con nuestros amigos ¿no? y convivimos y además también siento que cuando viajamos a México y como seguimos teniendo ya amigos yo creo que siento que eso pasa que sabiendo que vamos a ir a México como que sabemos que vamos a recuperar nuestra vida vida social ¿sabes? sí bueno la última pregunta de este ah, sí es la pregunta que se repite más sí o sea, de todas las que nos de todas las que nos mandaron Dana que la escribió aquí dijo esta es la que se repite la que más se repite en diferentes formatos pero al fin y al cabo es lo mismo ok que la pregunta es ¿quieren tener bebés? ya hemos cambiado de opinión y fíjate pone ya hemos cambiado de opinión porque ya sabe nuestra opinión porque sí exacto o sea, ya sabe nuestra opinión entonces ahorita piénsalo otra vez ¿cuándo estoy yo? sí ok ¿quieren tener bebés? de momento no ¿de momento no? sí apruebo nuestra opinión creo que sigue siendo la misma creo que hablamos de esto en un podcast a lo mejor de inicio de año o sea, o a mediados del año pasado y de momento no no yo creo que estamos en una etapa donde estamos construyendo sí donde estamos poniendo mucha de nuestra energía en poner los cimientos sí de un futuro que podamos tener mucho más pues no sé si decirle estable o mucho más como que sí o al menos que nosotros nos sintamos satisfechos cada uno personalmente de lo que hemos logrado porque también siento que una vez que tienes un bebé sí es como una pausa y aparte creo que tener un bebé es tienes que enfocarte a ser papá o a ser mamá claro pero sí es como una pausa de que tienes que dejar todo a un lado prácticamente claro porque si vas a ser papá es para ser papá no para trabajar no viajar 15 días y regresar a casa claro yo creo que el día que yo sea papá pues ser papá no voy a estar no voy a estar trabajando 15 horas al día durmiendo 6 y siendo papá 2 entonces de momento estamos en un montón de proyectos Dana y yo ahorita que a veces no podemos ni con nuestra vida pero estamos creo que construyendo algo que dentro de unos años vamos a poder como diversificar lo que hoy tenemos de trabajo o sea el podcast YouTube otras cosas que estamos haciendo y digamos bueno listo creo que ahora sí ¿no? sí aparte bueno digo así que somos jóvenes yo ya no tanto yo tengo 30 ¿no? entonces este pero Dana sí entonces bueno tengo 26 sí entonces de momento no entonces dentro de un año o dentro de año y medio volvemos a responder la pregunta pues sí y vemos cómo sigue ¿no? y hasta aquí hasta aquí llegó sí las preguntas ¿podcast largo? tenemos muchas más pero creo que mejor cortamos hasta aquí y luego platicamos hay muchas más cosas que contar sí mejor para no sentirnos apresurados aquí sí, sí, sí entonces bueno esas fueron muchas de sus preguntas ¿estuvo padre? sí ¿haría otro? preguntas muy, muy chidas muy como así como para que den den de plática ¿sabes? como carnita ¿no? como desarrollen ¿no? sí todo chido ¿eh? sí todo chido haría otro ¿eh? de preguntas y respuestas más adelante me gusta así que también espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado y que hayan entrenado su café ¿no? también y nos vemos en un próximo podcast bye 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 Gracias.